Fundamentalmente lo que se busca con esto es concientizar a la población sobre el uso responsable del agua. A veces nos pasa que los vecinos no estamos acostumbrados a cuidar este recurso. Entonces con esta ordenanza, por un lado lo que se hace es priorizar el uso del agua para consumo humano, para fines sanitarios, higiénicos y de salud y facultar al intendente que pueda priorizar, por ejemplo, algunos horarios para el lavado de veredas o incluso llegar a prohibirlo. Esa es la esencia, pero insisto, el eje es justamente que la población tome conciencia de la importancia de cuidar este recurso. Con un poquito que hagamos cada uno de nosotros puede ser una gran ayuda. Bueno, el presupuesto y la tributaria ya tienen dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, eso va a ingresar a la sesión de hoy con el dictamen para su tratamiento en la próxima sesión. ¿Por qué? Porque hoy ingresamos también un proyecto de ordenanza prorrogando el periodo de sesiones ordinarias por 30 días, con lo cual durante el mes de diciembre se continuará con la actividad legislativa, seguramente aprovechando también esto para dar cierre a algunos proyectos que ya se vienen trabajando, no solamente estos dos, sino algunos otros proyectos que ya están con dictámenes en comisión, para justamente poder ya contar con las ordenanzas que se requieran.